hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote fue uno y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el británico con el ingeniero británico paddy low bueno paddy low se va definitivamente del equipo mercedes la escudería alemana ha informado mediante este como mediante un comunicado oficial que hasta ahora su hasta entonces director técnico abandona el equipo alemán y bueno paddy low ya no sigue más en el equipo mercedes y y se dice y además también se dice que valter y botas podría sustituir a nico rosberg para la para esta temporada 1017 la fórmula 1 como se ha estado rumoreando y paddy low podría unirse a williams después de que pase esto bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote fue uno adiós camifuera chau